¡Suscríbete al canal! O sea que estábamos acá normal, güey, todo aliquete, güey. Dame chancla, güey, porque voy a hacer un castrín. Así que la güey, nada que la chingada. Así que para eso, güey, voy a ir o no. La chingada, el bato, nada que chingada, la chingada, la chingada. Nada, un pelo, güey. Pues hasta yo ya llegué, güey. Sí, ya, lo importante es que estás aquí. Ya puedo empezar mi castrín. A ver, a ver, a ver, a ver, antes de que quieras empezar, ¿qué significa tu vestimenta? ¿De dónde la sacaste del mercadito, qué? Mercadito de mamá, sí, güey. Pichín cultivirizado, güey. Es moda neoyorquina de Nueva York, güey. ¿Puede qué, güey? ¿Para qué chingados vas a ver de Nueva York, este peña, güey? Si nunca ha salido de Neboleón. ¡Cultivirízate, güey! ¡Conoce, viaja, puto! ¡Cálmate! Ahora resulta que tú andas viajando por todo el mundo. Este, güey, o sea... Como él no viaja, güey. O sea, ya nadie viajó, güey. Ya es chingo, ya. El león cree que todos son, que no sé qué pedo. ¿Cómo iba a ser? Mira, güey, nomás para darte un pinche quemón. Acabo de regresar de Justión, pendejo. Aquí está. De Justión, pues, o lejos... Aquí está. Ay, sí. También me quiere corregir el güey. Como si supieras hablar inglés, güey. ¿Y tú sí sabes hablar inglés? A huevo, que oscor que yes. Órale, oye, entonces me imagino que estudiaste en Carmon Hall. No entiendo tu risa. El Carmon Hall es para las llantas, pendejo. Estadita el calzón, pues, madre, güey. Ya me imagino yo estudiando, güey. Ch, 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 ch. Todo brilloso, pendejo. Todo brilloso. Ese es el moral para las llantas. Yo me refiero a Carmon Hall, la escuela de inglés como Quick Learning. Ah, la escuela, güey. Sí, señor. Güey, pesifícate, pendejo. Pesifícate. Yo estudié yendo a casa, güey. ¿Cómo que en tu casa? Compré unos discos de inglés sin barreras. ¿Ah, sí? Tan con madre, güey, porque tú pones los horarios. ¿Cómo? Tú dices, voy a estudiar. Pones play. No, ya me dio hueva. Stop. Comadre, güey. De hecho, yo quisiera a Justión, pues, para perfeccionar el inglés, güey. Porque ya ven que ya hablando con los gringos, ya directamente como que agarra uno más por nutriación. Sí, sí, tiene razón, sí. Nos dijimos a Justión, güey. Ay, pero, 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 pero. ¿Cómo que nos fuimos? Ah, que no me fui solo, güey. ¿Con quién te fuiste, güey? Me fui con mi tía. ¿Con cuál tía? Mi tía, mi tía. ¿Te acuerdas de mi tía, güey? La putilla. ¡Cállate la boca, por favor, hombre! La de mi tío Cuco, que iba acá en el norte. ¡Para, para, 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 para! ¡Ey, por favor, hombre! ¿Qué tiene la necesidad, la gente en la necesidad de saber que tu tía hace eso, por favor, hombre? Más respeto para ellos y más respeto para tu tía. ¡Ah, chingaste, güey, qué peo! ¿Qué? Tiras un chingo de rollo, güey. ¿Por qué? ¿Qué tiene, güey? ¿Cómo que qué tiene? ¿A poco cuando uno dice, te presento a mi tío, el doctor? Sí. ¿El doctor es su jale? Sí, señor, es su jale. ¿Pues eso, mi tía es su jale? ¡Mi tía es la putilla!